Esa pareja con la que estoy, que me traten, sigo estando ahí insistiendo. Mariano dio al aire la noticia de que me quedaban horas de vida. Digo que siempre he dejado y pospuesto para poder darme la misma. Toda esta energía de la gente, que afectaba todo el entorno familiar. Para nadie es un secreto que Fernando del Solar echó contra una difícil enfermedad desde el año 2012. Y desafortunadamente en junio de este año perdió la vida a los 49 años. Pero a dos meses de la triste partida de Fernando del Solar, un amigo del famoso argentino, decidió romper el silencio para supuestamente desenmascarar a la viuda del conductor, Ana Ferro. A pesar de que ella siempre se ha dejado ver como una mujer que apoyó incondicionalmente a su esposo mientras estuvo enfermo, en realidad se estuvo aprovechando de Ferro. Según cuenta entonces este amigo de Fernando, Ana y del Solar se conocieron a finales del año 2015, cuando él se inscribió en un gimnasio, y ella era la maestra de pilates. Sin embargo, esta fuente asegura que Ana Ferro nunca fue sincera con Fernando. Y es que ellos se fueron a vivir con la hija menor de Ana, pero ella le estuvo ocultando que además tiene dos hijos grandes. El amigo de Fernando también asegura que ella sabía que él le podría dar una buena vida, ya que Fer llegó a tener mucho dinero, pues firmó un contrato con TV Azteca por más de 2 millones de pesos mensuales, tenía fideicomiso y además seguros de gastos médicos. Y cuando Fer dejó Televisa en junio del año 2018, asegura entonces esta fuente que Ana Ferro se estuvo disgustando porque el ingreso bajó, y ella aparentemente empezó a cambiar. Esa relación se fue acabando, incluso por lo que una amiga de ella cuenta, a esta fuente, Ana supuestamente hasta le llegó a ser infiel a Fernando del Solar, pues él ya estaba muy desgastado. Sin embargo, ella lo cuidaba, porque sabía que al final obtendría beneficios. Incluso en sus propias palabras, el amigo de Fernando del Solar mencionó que Ana tiene una gran responsabilidad en la pérdida de la vida de Fernando. Cuando Fer se puso peor, estaba solo en su casa, mientras que Ana estaba de compras. De hecho, tengo pruebas por si se atreve a discutir. Un amigo en común fue a verlo y le marcó a Ana para decirle que Fer estaba muy mal, y que había que llevarlo al hospital, pero ella dijo que no, pues según en su casa estaba mejor atendido, y sobre el testamento y la herencia también habló. Pues si hay dinero, ella ya lo tiene, porque tiene el poder de sus cuentas. Entonces, el testamento se abrirá en unos días. Ana está segura de que Fer le dejó todo, pero que yo recuerde él nunca comentó que cambiaría el testamento, y hasta donde sé, todo era para sus hijos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!